Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Adèle Hugo. Ella fue conocida por ser la hija pequeña del escritor francés Víctor Hugo y por sufrir de ser problemas mentales, destacándose la gran obsesión amorosa que sintió hacia un oficial británico. Esta biografía es aizada por petición de Arantxa Ortiz Rodera, María Lourdes Martínez y Mr. Mann. Adèle Hugo nació el 28 de julio de 1830 en la ciudad de París, en Francia. Fue hija del escritor Víctor Hugo y de la esposa de este, Adèle Fouché. El matrimonio tuvo cinco hijos en común, siendo Adèle la última de sus vástagos. La niña tuvo una infancia feliz y tranquila, recibiendo el cariño de su familia que la llamaba cariñosamente T.D. Aunque ella sería descrita como una niña tímida y reservada, a la que no le gustaba relacionarse con nadie que no fuese de su familia. Además, que desde muy pequeña tenemos un gran talento para la música, llegan a tocar el piano con gran maestría. Incluso se cuenta que ella prefería pasarse horas enteras frente a su piano, en vez de jugar con sus hermanos o con otros niños. Hay algunos historiadores que sugieren que Adèle tal vez no fue hija de su padre, el escritor Víctor Hugo, ya que para el momento de su concepción, sus padres apenas mantenían relaciones íntimas y su madre inició un romance con un viejo conocido de la familia. El escritor francés Charles Agustin de Sainte-Beth, que fue el padrino de la niña y amante de su madre por algunos años. Según se cuenta, el propio Víctor Hugo llegaría a dudar sobre su paternidad, reflejándolo en alguno de sus poemas. La infancia tranquila de Adèle se vería afectada cuando en el año 1843 su hermana Leopoldín morió ahogada junto a su marido, tras volcarse la barca en la que se encontraba el matrimonio navegando por el río Sena. Falleciendo su hermana con tan solo 19 años de edad y mientras se encontraba embarazada de unos tres meses de gestación. Además de que hacía tan solo unos pocos meses que se había casado con su marido, siendo esa trágica muerte muy dolorosa para la familia Hugo. Adèle tenía tan solo 13 años de edad cuando se enteró la terrible noticia de la muerte de su hermana, siendo algo que le afectaría muchísimo y que dejara una gran mella en su interior. En el año 1851 se llevaría a cabo un golpe de estado por parte del presidente de la República Francesa, Luis Napoleón Bonaparte, el cual se acabaría convirtiendo poco después en emperador de Francia bajo el nombre de Napoleón III. Este golpe de estado supuso que el escritor Víctor Hugo tuviese que abandonar Francia por asuntos políticos y por estar enemistado con Luis Napoleón, así que acabaría exiliándose primero en la ciudad de Bruselas y posteriormente en la isla de Jersey, en el canal de La Mancha. Adèle seguiría a su padre en el exilio, instalándose primero en la isla de Jersey y posteriormente en la isla de Jersey. Durante esta nueva etapa de su vida, la joven desarrollaría una profunda depresión debido a que no podía soportar el dolor que aún le causaba la pérdida de su hermana Leopoldín, llegando a vivir atormentada y obsesionada con su recuerdo y con su espíritu, llegando a participar incluso en sesiones de espiritismo. Además de que el exilio de la familia Hugo en el canal de La Mancha también le afectaría psicológicamente. Dede no tardaría mucho en mostrarse a tu desequilibrio mental y su salud empezó a verse afectada, sufriendo de estados febriles, delirios, problemas estomacales, crisis nerviosas y ansiedad, teniendo que viajar en varias ocasiones a Francia para recibir atención médica. Durante su estancia en aquellas islas del canal de La Mancha, Adèle y su familia solían realizar reuniones en su propia casa o acudían a algunas veladas, siendo así como conoció un oficial del ejército británico llamado Albert Pinsen, enamorándose de él pérdidamente nada más conocerle, y en un principio aquellos sentimientos parecían ser correspondidos. En el año 1855 Albert se armaría de valor y le propuso matrimonio a su enamorada, pero inesperadamente Adèle rechazó su propuesta. No se sabe muy bien el motivo de por qué rechazó la propuesta del hombre que amaba, ya fuese por culpa de sus delirios o por presión familiar, ya que se sabe que su padre, Víctor Hugo, se negaba a tener por yerno a un hombre que no fuese francés. Fuera como fuese, Adèle se acabaría arrepintiendo de su negativa e intentó por todos los medios el poder reconciliarse con su amado. Pero Albert se mostraría muy dolido con la joven y se negaría a retomar su relación, ocasionando con esto que Adèle desarrolla su gran obsesión por el hombre que amaba y que continuase albergando la esperanza de casarse con él en algún momento. Adèle era considerada durante su juventud como una mujer bella de hermosos cabellos oscuros, así que no le faltarían propuestas de matrimonio por parte de distintos hombres que desearon casarse con ella. Pero la joven rechazó a todos ellos debido a que sólo deseaba casarse con Albert Vincent, aguardando que éste regresase de sus misiones militares, debido a que su amado fue destinado primero a Inglaterra y después a Irlanda, así que apenas vería a Albert en los siguientes años. En el año 1861, la madre de Adèle invitó al oficial británico a una de las reuniones que celebraba la familia Hugo en su casa, en un intento de que la pareja se reconciliase, debido a que estaba muy preocupada por el estado mental de su hija, que había vuelto a desarrollar una profunda depresión ante la ausencia de su amado, y pensó que tal vez un encuentro entre ambos ocasionaría que Dede mejorase de sus trastornos mentales. Pese a que por aquel entonces Albert llevaba una vida desenfrenada y se había vuelto un hombre bastante mujeriego. El encuentro en la pareja no salió como se esperaba, y Adèle se volvería a obsesionar de una manera muy preocupante con el oficial británico. En el verano de 1863, Dede aprovechó una de las ausencias de su madre para escaparse con el dinero que había logrado ahorrar y se embarcó hacia la ciudad canadiense de Halifax, donde su amado se encontraba destinado. El hecho de que Adèle se escapase y se embarcase sola hacia Canadá ocasionó que sus padres se mostrasen muy preocupados, aunque lograron intercambiar algunas cartas con ella y pudieron rastrear donde se encontraba, además de que le enviaban dinero mensualmente con la intención de que estuviese bien atendida y se pudiese costear un viaje de regreso. Adèle pudo costearse su estancia en distintas casas de huéspedes y perseguiría a Albert allá donde éste fuese. Incluso se presentaba por sorpresa en su cuartel, siendo ésta una situación un tanto violenta para él. Es más, en una ocasión, el oficial llegaría a mostrarse muy enfadado con Dedé y la empujaría en público mientras la gritaba que se marchase. Adèle no se daría por vencida y llegó a entregar dinero a Albert en un intento de reconciliación. Incluso contrató los servicios de un hipnotizador para que lo obligase a casarse con ella. Adèle llegaría a sufrir de serios trastornos mentales durante su estancia en Canadá. Incluso le enviaría algunas cartas a sus padres donde aseguraba que se había casado con su amado Albert y que eran un matrimonio muy feliz, algo que era completamente mentira. Según fueron pasando los meses, Dedé se empezaría a dar cuenta de la situación en la que vivía y reconoció a sus padres por carta de que se había inventado lo de su casamiento. Aún así, pese a sus mentiras, su padre seguiría apoyándola y enviándola dinero mensualmente, aunque también le pediría en contadas ocasiones de que regresase junto a sus progenitores. Debido a que su madre se encontraba muy mal de salud, la cual acabaría falleciendo en el año 1868 a causa de un derrame cerebral. Adèle se sumirió en una profunda depresión tras la muerte de su madre y dejó de intercambiar cartas con sus familiares. Además, la pérdida de su progenitora causó que volviese a obsesionarse de nuevo con Albert y se embarcó hacia las Islas Barbados sin notificarse a la nadie, lugar donde se encontraba destinado su amado. Durante su estancia en las Barbados, Adèle seguía persiguiendo a Albert y se hacía llamar Madame Vincent, asegurando a todos que era la esposa del oficial británico. Pero Albert acabaría abandonando las Barbados en el año 1869 y Adèle permaneció allí completamente sola. Dede pronto empezó a sufrir de problemas económicos al no recibir el dinero que le hacía llegar su padre mensualmente y empezó a vivir en la calle. También era muy habitual el verla caminar sola por las calles con los ropajes rotos y sucios mientras hablaba ella sola. Un día, en el año 1872, una mujer conocida como Madame Ba reconoció a Adèle y le dio cobijo en su propia casa. Después se embarcaría junto a ella a Francia, donde se reencontraría con su padre Víctor Hugo, siendo un reencuentro muy emotivo tras cuatro años de ausencia en los que Dede no daría señales de vida. Adèle acaba siendo internada en el manicomio de San Mandé, donde se le permitió el poder tocar el piano y dar largos paseos por sus jardines, llevando la vida muy tranquila y sin sobresaltos. Según algunos estudios, ella pudo haber padecido de esquizofrenia, una enfermedad mental que padecieron distintos miembros de la familia Hugo, además de sufrir un trastorno mental conocido como erotomanía, que son unos delirios obsesivos hacia la persona de la que se está enamorada. En el año 1885 falleció su padre Víctor Hugo, así que ella fue trasladada a un hospital psiquiátrico en la población francesa de Sugens, donde fallecería el 21 de abril de 1915 a los 84 años de edad, y sus restos mortales descansan junto a los de su madre y su hermana Leopoldine en el cementerio de Bellecure, en Normandía, en Francia. Adèle fue una joven que vivió un amor obsesivo y desmedido por un hombre que no quería saber nada de ella, siguiéndole allá donde éste fuese y protagonizando situaciones incómodas, especialmente para su amado, que le pediría en contadas ocasiones que le dejas en paz. Dede sería víctima de sus problemas y delirios mentales, albergando durante años la esperanza de casarse con el hombre que en su día le pidió matrimonio, pero que ella, por razones desconocidas, acabó rechazándole. Siendo esto, junto al dolor que sentía por la muerte de su hermana Leopoldine, los detonantes para que su inestabilidad mental acabase desembocando en episodios depresivos y obsesivos que finalmente ocasionaron que acabase sus días en un manicomio. Adele también es una figura que despierta cierta curiosidad no solo por sus trastornos mentales, sino por su verdadera paternidad. Pero si la esquizofrenia y los delirios mentales que padeció durante toda su vida eran heredados, significaría que realmente fue hija de Victor Hugo. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Adele Hugo. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me disteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que llevo realizando y quisiera agradeceros de corazón en el que forméis parte de Biopit Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros personajes que como Adele llegaron a sentir un amor obsesivo hacia las personas a las que amaban. Y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias!